Estas en Enoc Shoppers, más que en experiencias sobre redes. Bien amigos, aquí nos encontramos dentro del stand de Honda Motonova, una de las agencias más importantes, más antiguas, más legendarias detrás de lo que es la marca de la alita japonesa Honda aquí en Guadalajara. Desde lo que es J.Romo, ¿qué número? 10-16. ¿En qué? En la Camacho, 22. ¿Cuánto sucursal? En el stand. Perfecto, pues ya estamos entrenando sucursal, la nueva, y aquí listos con todo lo mejor de las marcas para poderles ofrecer un surtido impresionante detrás del concepto de todo terreno, pero hay muchísimos más productos y por acá nos encontramos con... David Sánchez, a sus órdenes. ¿Y por acá? Con Francisco, con Pará. Perfecto, toda la banda completa lista para poder darle mejor atención y servicio a lo que es la gente. Platícame un poquito, Tony, la lista de los accionarios más comunes para todo terreno y empiérame a platicar de algunos. Ok, bueno, mira, de antemano te comento todo lo que es la línea de casa, lo que es los cascos BS, la línea 2014 que ya nos llegó. Ahí con nosotros vas a encontrar siempre promociones, traemos en promoción todo lo que es la línea de jersey, botas, playeras, Fox, toda la línea de marca original, gorra de Honda, ven con nosotros, ven y visítanos, tenemos el mejor producto. Bien amigos, así que pueden ya localizarlos en su página de Facebook, recuerden Honda Moto Nova, y pueden encontrarlos también en sus tres sucursales, también la parte baja del monitor, el domicilio, los datos completos, teléfonos, para que los visiten, para que conozcan, sepan que uno de los mejores servicios detrás de lo que es el servicio autorizado para sus Hondas y también accesorios para multimarcas que pueden servirles muchísimo también en lo que son diferentes estilos de motociclismo, estilos de motociclismo que manejan. Estilos de motociclismo traemos, bueno, manejamos en la agencia todo lo que es desde chopper, motos de trabajo, la línea de scooter, cuatrimotos, los carritos pues que es el Big Red y pues toda la gama nueva que viene ahorita 2014 y ahí llegó la CBR250 también. Pues perfecto, hay mucho más que conocer acá, me meto aquí a la fila para que me platiquen un poquito los demás del equipo, parte de lo que son las novedades. ¿Qué hay de expectativa detrás de lo que es la CBR250? Pues la CBR250 llegó muy bonita. ¿Qué colores? Viene en negra y en tinta, la línea viene muy deportiva. Háblame por ejemplo de lo que es las novedades de la CBR, una motocicleta que ya seguramente muchos estarán queriendo conocer, teniendo tener para poder hacer todo ese concepto racing como el primer peldaño, digamos, de la gente que siente que puede tener la capacidad de dominio detrás de las acciones deportivas. Sí, así es, con la nueva CBR250 podría iniciarse pues en lo que es ya el deportivismo en forma y pegarle pues a lo que es iniciarse con una moto Honda, a lo mejor un poco más accesible y que la vayan sintiendo, la vayan dominando para después brincar a una 600, una 1000. Perfecto, bueno, palabras mayores ya, las otras 100 grados, pero sí, eres adolescente, tu jefe no te deja tener moto todavía, platica de que ya hay CBR250, la primera de la generación para los jóvenes donde pueden ya iniciarse detrás de lo que es el motociclismo deportivo. Pues las mejores alternativas con la gente de Motonova, amigos, recordarles que los tres sucursales están ya ahí pasando la parte baja del monitor y recomendándoles que los visite para que conozcan toda su extensa línea de productos y marcas. Vamos a una pausita comercial, amigos, estamos aquí en Festival de Lodo, transmitiéndoles lo mejor de lo que es esta actividad detrás de lo que es las pruebas todoterreno, motocicletas de diferentes capacidades, cuatrimotos, side by side, motocicletas de cross, de enduro y todoterreno en general con lo que es el sabor del ambiente de Chapala, Jalisco, México, la primera laguna, la laguna más grande de todo el país, la segunda capital más grande del país, esto es las cercanías de Guadalajara a la Perla Tapatía. No le cambien, amigos, vamos a una recomendación de los expertos y estamos de regreso en Festival de Lodo. Festival de Lodo. Lo que siempre soñaste por fin llegó Mecánica de motocicleta, estudia una carrera de gran futuro y gana dinero a corto plazo En CETAC, escuela más prestigiada de México del Grupo CEDVA, inicia cursos especializados Aprende un motor, chasis, afinaciones, electricidad, fuel injection Para motocicletas utilitarias, ATV, deportivas, choppers y acuáticas Con los costos y horarios más accesibles Desde viernes, dos horas diarias y sábados de 7 a 4 pm Infórmate ya, CETAC, Guadalajara BRP y Canam son sinónimos de recreación Para ti que te gustan las aventuras todoterreno Retos de manejo, derrapes, precisión, dominio y arena de apura Velocidad, diversión y aventura Conociendo paisajes con horizontes sin fin De noche o de día Rutas guiadas, tours, eventos, competencias y más Móntate, empolvate, enlódate Y vuela sacando tu lado más extremo Vive a tope la pasión adictiva Uniéndote ya a la diversión Solo faltas tú Compra tu Canam y sé parte de la aventura Visítanos y sigue las aventuras en nuestra página de Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!